¿Qué onda amigos de Coffee Time? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien esta tarde de sábado. Este es el último video del mes, con esto cierro el mes y claro, van a continuar nuevos videos. Así como llegué y les mostré mi casa, creo que se me ha olvidado una parte muy importante. No les he mostrado las amenidades de aquí, del residencial. Quiero que se den una idea general de cómo es un residencial y sus amenidades, ¿sale? Entonces, desafortunadamente el día de hoy está bastante nublado. Vean nada más, ni modo. Bueno, ya aprovecho para mostrarles mis paredes. Miren, ya pinté esta pared, ya detallé ahí que estaba horrible. Pinté esta pared, pinté esta pared y me falta este pedazo y este otro pedazo. Y esta pared ya la pinté. Y como ven, me está quedando chivita, ¿verdad? Y aquí el patio, pues también ya lo limpié y ya está creciendo más hierba. ¿Se fijan? Ya sembré mis semillas de moringa. Por ahí andan unas semillas de moringa, también andan unas semillas de aguacate. A ver qué pasa. Y esta, esta es una piña. Esa es una piña, esa es otra piña y esa es otra piña. Y esta piña, que es la más grande, fue la primera piña que compré aquí en Cancún. Entonces, cuenta la leyenda que en unos dos años van a ser una piña. Aquí a la lavadora, pues ya la súper limpié, ya todo arregladito. Le puse este costal de café por los gatos, porque ya saben, ya saben. Rascan y rompen y todo. Y los costales de café, cómo no salvan. De este lado ya pinté, ya todas las paredes, todas las manchas ya se fueron. O en general, ya está súper bien la casa. Ya, bueno, más decente ya la tengo. Ya mandamos arreglar los cojines que estaban súper rotos. Bueno, falta de arreglar este mueble, porque ahí está despostillado, feo, pero bueno, poco a poco. Y aquí está la señorita Trinity. Trinity, para los que no saben, Trinity nació aquí, la adoptamos y nos la llevamos a la Ciudad de México. Ustedes creen, entonces, es una gatita que ya tiene dos años y medio, más o menos, ya por estas fechas cumpleaños. Y se quedó chiquita, pero es muy linda. Antes de llevarlos a sus amenidades, a que conozcan, espero que no nos llueva, por favor. Vamos a comer unos ricos y deliciosos chilaquiles. Y luego hice... ¡Au! ¿Esta pasta? ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 Bueno, los voy a hacer con huevo. ¡Eh! ¿Cómo? Oigan, no. Había cuatro huevos. Bueno, ahorita vemos cómo nos organizamos. Y bueno, mientras está saliendo mi espagueti que está cocinando, les quiero preguntar uno, si ya vieron los videos anteriores, si les han gustado, si no los han visto, la verdad es que vayan. Todo el mes de abril me puse súper pilas para, pues, transmitirles todo el recorrido desde la Ciudad de México hasta llegar a Cancún. El house tour, los llevé a unas playas. ¿Qué más hicimos en este mes? ¿Qué más hicimos? Ah, fuimos al centro comercial y también conocimos al viajero maya. Así que, si no han visto todos esos videos, los invito a que vayan. Ya salieron los espaguetis calentitos y ahorita estoy haciendo estos nopalitos. Les voy a echar esos tres huevos aquí y vamos a hacer taquitos. ¿Cómo la ven? Ahí tengo la salsa, así que rico, ¿no? ¡No manches! ¡Ya está lloviendo! Está tibia el agua. ¿Eh? Está tibia el agua. Ah, sí. ¡Piby! ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Mi niño estaba afuera y se metió corriendo. Ay, chiquito. También Trini. Ay, mi Trinity. Mi Phoebe, están impactados. ¿Qué está pasando aquí afuera? Dios mío. Está lloviendo, Phoebe. Es que, pues sí, en el departamento nada más veían. Como no había balcón, pues nada más veían cómo, pues, escuchaba y lo veían así. Pero no, ahorita sí les agarró la lluvia. Ay, Phoebe, se metió súper corriendo, mi niño lindo. Pues así es Cancún. Se nubla, se va la nube, sale el sol. Pero no creo que ahorita salga, ¿eh? Pues miren, son las cinco y media y está súper oscuro. Y vamos a tomar un café más tardecito. Y les mostramos el café, ¿va? Y el día de mañana les grabo y ya muestro las amenidades, como ven. El día de mañana para nosotros, pero es el día de hoy para ustedes. Así que, vean las amenidades. Sí, llovió bastante, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estoy él sintiendo el clima súper húmedo, por lo tanto, siento más calor. ¿Y qué creen que me pasó aquí? Mi querido Phoebe me mordió. Me hizo una mordis que habita ahí. Ya ven que les decía que lo agarró afuera en el patio. Estaba quitecito, pero yo creo que estaba bastante estresado. Y ya, en vez de hacerle así, porque luego pues ellos avisan, ¿no? Como que, mmm, o algo así. Agarró y me mordisqué así y brincó. No le echo la culpa. Yo siento que se estresó. Pues ahora está así. Me saqué sangre, me puse jabón y me puse alcohol. Me puse ahorita árnica. Entonces, si me ven así. Si tienen gatos, lo ven en dos. Bueno, aquí ya estamos en la avenida 135. Y estamos a la altura de Jardines del Sur 3. Enfrente de Jardines del Sur 3 está el área de ventas de jardines. Les comparto que cuando llegamos aquí a venir a la zona, ese Seven y ese Oxxo y ahí algo más. No había nada. Lo único que había eran Oxxo y un Seven y ya. Pero ahorita, con el paso de estos dos años y medio, me doy cuenta que empezaron a haber muchísimos locales aquí sobre esta avenida. Ahora ya tienen aquí algunos tacos a la vez. Abrieron esta calle que tampoco existía. Abrieron este gomart, la gasolinería y algunos locales ahí que son como chilaquiles. ¿Qué más? Una taquería y una pastelería, cafetería, que es a donde vamos a ir. Y ahí una farmacia del ahorro. Y ahí en ese edificio que ven por ahí hay un centro comercial. Está súper chiquito, pero hay locales y hay súper renta de oficinas. Y aquí es a donde vamos a entrar Ian y yo a tomarnos un rico cafecito. Miren, qué ricos pastelitos. No hay chocolatín, que es lo que a mí más me gusta, pero voy a pedir un brownie. Ándale, un brownie. Y les muestro así un poquito del lugar. Me da pena grabar cuando hay mucha gente. Porque siento que no sé qué. Pero bueno, aquí está el lugar. Este lugar se llama Tentación. Y tiene varias sucursales. Yo lo he visto a lo largo de esta avenida. Y creo que hay mínimo dos. Brownie, pedimos otro brownie. Que lo decoraron, ¿eh? Nunca nos traen decorado y hoy sí. Y un cafecito americano. La verdad se los súper recomiendo porque este sí pega. O sea, y vean que a mí me gustaba fuerte. O sea, sí, sí está bien. Y este de qué es? Es un frappuccino moca. Estos detalles en verdad son muy buenos. Te hacen regresar. Y sí, hemos regresado como 20 veces. Les quiero preguntar una cosa. Si estaba pensando sobre mis redes sociales, si TikTok lo hago por... Bueno, TikTok y los shorts de YouTube, que pongo videos o información así extra, de otras cosas. Bueno, sí que tienen que ver con Cancún, ¿no? De hecho, ya empecé. Pero... Y solo Instagram. Nada más meterle ahí fotos y videos, pero como de los lugares. O sea, como bonito, como más artístico. Lo explicó. Y ya YouTube y TikTok utilizarlo para hacer pequeños shorts tal cual o videos cortos de cosas de Cancún. O sea, como... Pues este que hice, ¿no? De cómo la piel te va cambiando cuando se adapta al clima. Cómo el cabello se adapta cuando el clima. Que en el Walmart hay poca gente. Entonces, cosas como cortitas, chidas. Y que la gente que conoce aquí les va a gustar. Y a la gente que viene de otros estados, pues también les va a ser bastante informativo para que no se esperen otras cosas, ¿no? Como esto de los garrafones de agua. Pues que aquí se usa muchísimo. En la ciudad casi no se usa. O sea, sí se usa en ciertas zonas. Pero en otras zonas, ¿no? Se usan los filtros de agua. Y eso, pues ya es un paro. Pero... Pues, ¿cómo ven? Quería platicarles eso y quería que me comentaran aquí abajo. No manches, no acabamos de salir aquí. Está como con neblina. Bueno, ahora vamos al súper. Y hasta ahí voy a dejar este día de hoy. ¡Ay, qué calor! ¡Qué barbaridad! O sea, es que es humedad. Está cañón. Pero justo cuando empiezan las lluvias, pues se hace el alboroto, ¿no? Como en... Sí. Por el cemento, pues está bien caliente y pues se hace más humedad. Y así está la avenida 135 con este bello lago. Las farmacias, también farmacias, pusieron un buen... Del ahorro, de similares, de... Todas. Todas las farmacias del mundo. Y está padre. Ya cuando vendan todos estos terrenos de aquí... Y los ocupen... Se va a poner más sabroso. ¿A poco no? Sí. Y yo ya muero porque abran ahí. Esta plaza se llama Master Plaza. Que como hay mucho residencial, pues no hay espacio para locales ni nada. Por eso está tan muerto. Pero este tipo de comercios así como placitas chiquitas... Es lo que le da vida al lugar. Y así ya hay más opciones. Pasando el centro comercial, que está ahí, va ahí, hay otro residencial. O sea, hay un terreno, el residencial. Pero en la parte de enfrente ya empieza a haber locales. Porque ya son casas y en la parte de abajo, en los estacionamientos, ponen locales o todo la casa. Ya más... De aquí en adelante ya hay más. Pero eso ya se los grabo otro día y de día para que vean. Porque ahorita ya no se ve nada. O sea, venimos aquí a la Soriana y así de noche. O sea, sí se siente como si estuvieras en la carretera, ¿no? O sea, sí se siente ñañadas. Bueno, chicos. Pues ya los dejo el día de hoy y nos vemos mañana para enseñarles las amenidades. No me despido. Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy sí vamos a ir a conocer las amenidades para que las vean. Está algo nublado, pero no tanto como ayer. Pero nos estamos apurando. Ya tenemos las camas. Pero, ¿qué creen? Tip. Si tienen gatos, ya saben que yo tengo cinco gatos. Necesito, urgentemente me patrocinen una robotina. Una robotina es esta maquinita que todos los días te puede barrer. Y hay una que trapea, pero bueno, esa es más cara. Pero necesito que me escuche el creador de las robotinas. Necesito recoger pelos, pelos. Así de pelo sale solo en mi cuarto todos los días. Y el consejo manual es recogerlos con el jalador. Con el jalador pues se recoge bastante bien el pelo y la mugre en este tipo de pisos lisos. Y bueno, no es que acabes más rápido, pero pues al menos los juntas más rápido y no se te vuelan tanto. Si se los pide, traidores de la robotina, regálenos, patrocinenos una robotina. Imagínense si funciona recogiendo mis pelos, se vendería así. Ahora sí, les voy a presentar un poco de las amenidades de cómo está el residencial de jardines. Prácticamente todos los jardines son iguales, no hay mucha diferencia. Algunos residenciales obviamente cambian el estilo, pero van a encontrar prácticamente lo mismo en todas. Unas con otras cosas más, otras con otras cosas menos. Ahora sí, el clima está a nuestro favor. La verdad es que no hace tanto, tanto calor y ni mucho menos humedad. Está bastante fresco y así me encanta estar aquí. Porque está delicioso el clima. En muchos residenciales tenemos gimnasio. En la parte de arriba está el gym. Es muy pequeño, la verdad no es muy grande, pero tiene algunos aparatos. A ver, igual me puedo asomar. Ya me asomé y sí hay gente, la verdad pues no. Luego como aquí adentro, pues ustedes saben, no hay tienditas. Y ponen estos despachadores. Que son de papitas, de productos bimbo, galletas y refrescos. Y aquí más papitas, lo mismo. Sí, todo igual. Y así ya puedes venir y ya si tienes como ganas de un antojito, pues puedes venir y metes tus monedas. Y te dan tu premio. Y te dan tu golosina. Todos los jardines son muy grandes. Son comunidades amplias. Están estructuradas por casas y calles independientes. Sé que en otros residenciales luego sí hay muchas broncas por las cuotas de mantenimiento. Entonces, pues sí tienen sus pros y sus contras los residenciales. Cuando hay mucha gente y hay que organizarse. Y la administración pues no se organiza o no se contratan las empresas correctas. Pero vean qué bonitos jardines tenemos aquí. Y eso, pues eso se debe a que la gente de aquí sí cumple. Ahí sí. Tenemos botes de basura para las mascotas. Y les ponen hasta papel de plástico. O sea, y aún así hay gente que no recoge la popó de sus perros. ¿Cómo la ven? Pero yo los invito a que sí lo hagan. Porque para que se vea bonito y se mantenga. Luego este es un área de juegos para niños. Y estos caminitos que ven por aquí es para las bicis. Entonces tienes una ciclovía. Vean. Que va hasta por allá, por allá, por allá y ya te regresas. ¿Sí, verdad? Sí. Te ibas por allá, por allá y ya nada más te regresas. O sea, no hay como para salir a otro lado. O sea, está diseñado para justo dar la vuelta. Y regresar al mismo punto. Aquí puedes venir a echar novio. Ahí sí. Contratan empresas especiales para, pues, tener, para tener en perfectas condiciones el área verde. Y cuando se hagan mantenimiento es porque, pues sí, necesitan ayuda las plantitas. Pero aquí la están recibiendo padrísimo. Y chéquense, por todos lados hay botes de basura con plástico. Entonces no hay pretexto de dejar en el camino basura. Y de este lado tenemos una cancha de fútbol rápido con pasto sintético. Y está bien conservadita. Y aquí las gradas, por si hacen partidos, pues ya tienes chance de ver a los campeones de campeones ganar. Qué padre, ¿no? Obviamente todo esto tiene un costo en el mantenimiento. Y siempre en los chats comunitarios, pues, comentamos, se comenta, pues, que cuiden. No sé, ha habido alguna negligencia por parte de algún vecino. O de personas que rentan y que no saben las reglas. Bueno, pues, siempre estamos al tanto para que todo, todo, todo esto tan bonito se conserve. Porque al final es tu casa. Y la rentes y tú no vives aquí. De todos modos hay que cuidarla. Porque es para todos, para estar bien. Y más para las personas que viven aquí. Entonces hay que respetar y ponernos en el lugar del otro. Y por este lado, ¿qué creen que nos vamos a encontrar? Una especie de foro. Pero no sé qué sea una... Pues es un hemiciclo. Yo aquí con Ian venía a jugar fútbol. Bueno, así como patadas de fútbol y dominadas. Y también luego veníamos a patinar a este pedazo. ¿Te acuerdas, Ian? Y de este lado está el área de mascotas. Mira, hasta allá a lo lejos se ve un avión. Ajá, este es el área de mascotas. Y en el centro hay sin obstáculos. Y en las orillas con obstáculos. Está bastante amplio y muy bien. Igual ahí hay basureros para los perritos. Por si quieren tirar sus desechos orgánicos. Ay, yo muy decente. Ven la vegetación, qué rica está. ¡Listo! Esas casas que vemos de este lado pertenecen al mismo residencial. Solamente que son las casas más grandes. Y ya vienen así con el techo. En la parte de arriba traen un cuarto. Están muy lindas. Y hay gente que las ha decorado súper, súper bonito. Les ha puesto plantitas. La verdad, muy buena inversión. Bueno, yo digo. Y ahora sí viene el momento más esperado de este video. Les voy a mostrar la alberca. No voy a acercar mucho porque hay gente. Pero se las voy a mostrar. Bueno, un poco destrozada esta. Pero es porque luego hacen fiestas y eso. Y ya pasaron muchos años también. Yo que creí que las iban a cambiar. Pero bueno, así está el área de las albercas. Ahorita hay gente. Entonces no me puedo acercar mucho para este. Pero vean qué bonita está. Es bastante amplia. Y pues cabemos varios. Pero sí, sí está muy, muy rica. ¿Cómo la vengo? Con sus camastros y todo. Obviamente hay reglas. No puedes introducir alimentos ni nada. Y este es el área de eventos. De que te puedes venir a sentar. Tiene su área de lavado. De trastes. No de lavado de ropa. Tiene sus regaderas. Una pequeña área de juegos. Pero eso lo tiene cada quien. O sea, se ponen de acuerdo los vecinos y ya. Y... ¿Qué más? Bueno, sus baños. Aquí para lavarse las manos. Y una pequeña regadera. Y ya. Está bonita la alberca. Solamente pues que sí. Me da así como penita grabarles. Le decía a Ian que mañana es lunes. Le decía a Ian que nos vinieramos a echar un chapuzón. Y por supuesto que nos acompañarían. ¿Va? Bueno, pues hasta aquí este video. Y nos vemos en el próximo. Que tengan un excelente inicio de mes de mayo. Y muchos besos a los niños. Porque hoy es su día. 30 de abril. Día de niños. Saluden de mi parte a todos sus niños. Ahí les va. Un beso. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.